Mañana a las 11 horas, el Presidente de la República, Gabriel Boric, comenzará su tercera cuenta pública al país. Han pasado más de 810 días desde que comenzó este gobierno. Y más allá de lo que el Presidente diga, los chilenos a estas alturas tenemos claro que ha sido uno de los peores gobiernos de nuestra historia. No solo porque ha sido incapaz de cumplir las promesas irresponsables que se hicieron en campaña, sino que principalmente porque han sido responsables del profundo deterioro que han sufrido los chilenos en estos últimos dos años. Los chilenos no queremos escuchar más cuentas públicas del Presidente. Lo único que anhelan es que comience la cuenta regresiva para que se termine este mal gobierno. Los chilenos queremos que estos 655 días que faltan para que termine este mandato pasen lo más rápido posible. En este mensaje, no solo vamos a repasar parte de los incumplimientos de las falsas promesas de campaña del candidato Boric, sino que evidenciaremos los retrocesos que han vivido los chilenos en los últimos dos años y que hoy tienen a Chile en un momento crítico de estancamiento económico, político y social. Primero, es justo señalar lo que a estas alturas es indesmentible. La campaña de Gabriel Boric fue una campaña llena de falsedades, promesas irresponsables y recursos rectóricos que lamentablemente cautivaron a un sector de la población y que fueron determinantes para el resultado final. Gabriel Boric, por ejemplo, prometió a mi juicio, de manera irresponsable y populista, condonar la deuda educativa de más de un millón de chilenos que contrajeron con crédito con aval del Estado. Una deuda que hoy supera los 11.000 millones de dólares y que el país no tiene cómo pagar sin dejar de contribuir a gastos mucho más urgentes como la salud y la educación primaria o la seguridad de nuestros barrios o más viviendas para paliar el déficit habitacional. A la fecha, no solo han sido incapaces de cumplir con esa promesa irresponsable, sino que, por culpa de esa propuesta demagógica, miles de chilenos han dejado de pagar sus deudas educacionales, aumentando la crisis del sector y estresando los recursos financieros del Estado. El gobierno sigue buscando fórmulas para satisfacer a su base ideológica. Ahora hablan de solucionar y no de condonar. Hablan de algunos jóvenes y no de la totalidad. Hablan de gradualidad cuando antes prometían inmediatez. Pero el problema sigue ahí. Se aprovecharon de la vulnerabilidad y de la ilusión de cientos de miles de jóvenes que no podían pagar y terminaron perjudicándolos a todos, con promesas que, lejos de ir al fondo del tema estructural, buscaban un beneficio electoral de corto plazo imposible de contrarrestar. Gabriel Boric también prometió una reforma tributaria, diciendo que era para que los que tienen más contribuyan más. Pero el gobierno ha sido incapaz de conseguir los votos para una reforma que, lejos de promover una mejora de nuestro sistema tributario, buscaba aumentar los impuestos a millones de personas y empresas, lo que se ha traducido en más incertidumbre económica y legal y menos crecimiento estructural de nuestra economía. Hoy nos encontramos en el peor de los mundos, con una reforma tributaria que sigue en discusión y cuyas reglas inciertas inhiben a los inversionistas y emprendedores de apostar por el país y de comprometerse con su desarrollo. Nuevamente, por culpa de la ideología y de la creencia de que recaudando más estamos mejor, terminamos recaudando menos y quitándole valor al emprendimiento y al desarrollo de una nación que está estancada y sin proyectos. El candidato Gabriel Boric prometió a sí mismo terminar con la llamada deuda histórica de los profesores. Una antigua demanda de miles de docentes que, ilusionados falsamente durante la campaña presidencial, se les prometió resolver en el primer año de gobierno y que hasta ahora no ha tenido ningún avance. Nuevamente, de manera irresponsable, el candidato Boric jugó con las ilusiones de antiguos docentes y les prometió una solución fácil a un problema jurídico y financieramente complejo sin contar con los respaldos legales ni con los fondos para hacerse cargo. Gabriel Boric también prometió la implementación de un nuevo sistema universal de salud y el término de las ISAPRES, fundamentando en un deseo más ideológico que técnico, abusando de un eslogan antes que una propuesta concreta y efectiva. En estos dos años, no sólo no cumplió esa promesa, sino que irresponsablemente dilató las soluciones a la grave crisis que vivían las ISAPRES y terminó presentando y aprobando un proyecto de ley que sólo posterga las decisiones y que encarecerá la salud para millones de chilenos. Hoy, el sistema de salud está en grave riesgo y el eventual colapso de la salud privada tiene en vilo también al deficiente sistema público, que no podría soportar la llegada masiva de millones de usuarios de la salud privada. Gabriel Boric también prometió reducir las listas de espera. Pero no sólo no redujo las listas de espera, que al comienzo de su gobierno eran de 2,4 millones de atenciones, sino que ha terminado alargando la lista a más de 2,7 millones de atenciones, y lo que es peor, cientos de miles de registros de la lista de espera han sido borrados administrativamente, condenando a miles de pacientes a esperas eternas, cuya solución nunca va a llegar. Gabriel Boric, asimismo, se comprometió a disminuir el precio de la vivienda al amparo de la llamada justicia y equidad urbana. Otra falsa promesa que se desmiente con datos concretos. De acuerdo a lo que informa el Banco Central, el valor de las viviendas en el año 2022 aumentó en un 11,5% respecto del año 2021. Gabriel Boric prometió, además, una política de migración segura, ordenada, regular y respetuosa de los derechos humanos, lo que contrasta con la realidad que vivimos en nuestras fronteras. Solo entre el año 2022 y el año 2023, al menos 95.000 extranjeros ilegales han cruzado nuestras fronteras por pasos clandestinos, que son los que el gobierno tiene registro por denuncias o autodenuncias, desconociendo el número total de ingresos ilegales por nuestra frontera. Eso significa que al día más de 100 inmigrantes ilegales entran a China. Y de ellos, apenas uno al día es expulsado administrativamente. No solo no se cumplió la promesa de campaña de una política de migración segura, ordenada y regular, sino que tampoco es respetuosa con los derechos humanos, ya que los inmigrantes que entran en condiciones deplorables a Chile y las condiciones en las que viven en el país carecen de los estándares mínimos en materias de habitabilidad, sanidad y acceso a los servicios sociales, que se ven abarrotados, impactando a chilenos y extranjeros a lo largo de todo el país. Gabriel Boric prometió además eliminar el cargo de delegado presidencial y que las competencias serían trasladadas a los gobernadores regionales. No cumplió lo uno ni lo otro, e independiente de la medida y su fundamento, hoy millones de chilenos no se explican ni la función de los delegados regionales ni tampoco de los gobernadores, que se han transformado en cajas pagadoras de favores políticos y despilfarro de recursos a través de convenios e iniciativas de dudosa efectividad. Gabriel Boric también prometió llevar el gasto en investigación y desarrollo al 1% en relación al PIB, mientras se sigue manteniendo en menos de 0,4 del PIB. Asimismo, prometió que el Ministerio de Cultura tendría un presupuesto de al menos el 1% total, cifra que no se logró ni en el presupuesto del año 2023 ni en el presupuesto del 2024, que sigue mostrando que es inferior al 0,4% del presupuesto total de la Nación. Gabriel Boric también prometió un Banco Nacional de Desarrollo para apoyar a las PYMES y a la fecha, más allá de las comisiones, estudios y cambios de nombre, ninguna iniciativa ha sido enviada al Congreso y las PYMES siguen esperando por apoyos concretos para poder reactivarse y desarrollarse. Gabriel Boric asimismo prometió que el transporte público sería gratuito y no contaminante a través del Plan Transporte Público 00, 0 tarifa, 0 emisiones. Y adivinen qué, a dos años y medio del Gobierno, el transporte público no es ni gratuito ni no contaminante y las tarifas han aumentado para financiar un sistema de transporte público muy costoso para el país. Gabriel Boric asimismo prometió terminar con el sistema AFP y crearía un sistema de seguridad social que aseguraría una pensión mínima de 250.000 pesos para todos los adultos mayores y los 2,2 millones de jubilados. No solo no cumplió esa irresponsable promesa, sino que tiene al sistema de seguridad social en vilo, sosteniendo una reforma a las pensiones que busca quitarle los ahorros a los chilenos y estatizar los fondos de millones de personas. Gabriel Boric también prometió acabar con los pitutos y terminó apitutando a sus amigos y los parientes de sus amigos en el Gobierno. Finalmente, el candidato Gabriel Boric prometió en campaña que reduciría el salario de los funcionarios públicos prometiendo que las altas autoridades y asesores no ganarían más de 5 millones de pesos. A la fecha, no solo no ha habido ninguna iniciativa de gobierno para regular los sueldos, sino que varias autoridades de Estado, incluyendo al Presidente de la República, ganan mucho más que 5 millones de pesos. Esta es una pequeña muestra de las decenas de promesas incumplidas del candidato Gabriel Boric para ser elegido. Promesas irresponsables, promesas falsas, promesas que no se cumplieron y que difícilmente se cumplirán en este Gobierno. Mañana el Presidente nos hablará de cómo ellos recuperaron la estabilidad. Hablará sobre la inflación, sobre la reactivación económica. Hablará sobre los avances en el control de la violencia en la macrozona sur. Hablará del salario mínimo, de las 40 horas y del royalty minero. Todos los supuestos logros que el Gobierno intentará sacar provecho. Pero la inflación no la enfrentó este Gobierno, sino que el Banco Central. Y no solo eso, fueron ellos los que con sus votos aprobaron los retiros que nos llevaron a este descalabro inflacionario. ¿De qué reactivación económica nos hablan? Si vemos las cifras paupérrimas del crecimiento presente y también de la proyección tendencial. Mientras que Hacienda celebra que Chile creció un 0,2% en el año 2023, al mismo nivel que Haití y Argentina. Nos hablan de la reducción de la violencia en la macrozona sur, cuando los que permitieron bajar los atentados en la Araucanía y en Arauco fueron las Fuerzas Armadas, gracias al estado de excepción, el mismo a los que nos gobiernan se opusieron durante años. Si hablamos de 40 horas o del salario mínimo, lejos de contribuir a mejorar el empleo formal y de calidad, han terminado por sepultar a las pequeñas y medianas empresas, que lo único que necesitan es un estímulo para producir y que solo ven como sus mochilas se hacen cada vez más pesadas, con más regulación y burocracia. Y mientras el presidente habla, promete y gesticula, el pueblo chileno no escucha ni se hace parte de estas puestas en escena de la política. Porque los chilenos hoy están aterrados, viven con miedo a morir asesinados en las calles, viven con miedo a quedarse sin empleo, viven con miedo a enfermarse y no tener cómo pagar una salud de calidad, viven con miedo a que sus hijos los capturen la droga. Porque les prometieron que la esperanza le ganaría el miedo. Y lo único que terminó ganando fue un gobierno que terminó abandonando a los chilenos y profundizando los miedos que enfrenta nuestra sociedad. Hoy Chile, a pesar de lo que diga el presidente, es un país más violento, más inseguro, pobre e inestable que hace dos años atrás. Un país donde han aumentado los delitos violentos y también los homicidios. Y hemos visto crímenes que nunca antes habíamos experimentado en Chile. Si en el periodo 2018 a 2021 había un promedio de 947 homicidios al año, en los últimos dos años el promedio subió a 1.289 homicidios al año. Casi un 30% de aumento. Las violaciones también han aumentado. Si en el periodo 2018-2021 había en promedio 3.943 violaciones al año, en los últimos dos años el promedio de violaciones al año es de 4.787, un 20% más. Pero lo que es más grave aún, en los últimos dos años, 10 carabineros han sido asesinados por delincuentes y terroristas. Un país con una inmigración ilegal desatada, que solo en los últimos dos años ha permitido el ingreso de más de 95.000 extranjeros ilegales de manera clandestina. La cifra más alta de la historia. Y por cada 100 inmigrantes ilegales que entran al país, solo uno es expulsado. Y se van asentando en nuestro país, colapsando los servicios públicos de salud y educación, expandiendo el alcance territorial de los campamentos, que siguen aumentando en número y extensión. Un país con una pobreza que se oculta de las cifras oficiales, donde tenemos el mayor número de campamentos de nuestra historia, y donde cientos de miles de familias viven en total marginalidad y abandono. Un país donde el desempleo sigue alto y la informalidad aumenta. Donde el comercio ilegal se toma las calles y el crimen organizado, los barrios, las plazas y los parques. Un país donde ni hombres ni mujeres pueden caminar tranquilos por la noche y donde los colegios empiezan a cambiar sus horarios para evitar ser víctimas de la delincuencia. Un país donde las listas de espera en salud son cada vez más largas y donde algunos funcionarios buscan borrarlas administrativamente, condenando a los pacientes críticos a una muerte segura. Un país donde la excelencia en la educación se ha perdido completamente y donde las brechas entre aquellos que tienen más y los que tienen menos aumentan por la imposición y la ceguera ideológica. Un país donde la corrupción avanza descontroladamente y donde el Estado sigue creciendo a costa del esfuerzo y del trabajo de millones de personas. Un país donde la economía está estancada y donde el progreso se ha guardado en un cajón, dando paso a la mediocridad de un 2% de crecimiento que recién en 50 años nos permitiría alcanzar el ritmo de los más desarrollados. Un país donde la burocracia estatal sigue aumentando, al igual que los ministerios y las regulaciones que impiden y obstaculizan el emprendimiento y generan una mochila demasiado pesada para progresar. Este es el país que tenemos, uno peor que hace dos años, pero un país al que no vamos a renunciar. Los chilenos somos porfiados y tenemos la esperanza de que todo va a cambiar y de que todo puede ser mejor. Hoy comienza la cuenta regresiva para que se acabe este mal gobierno. Un gobierno del que esperábamos poco, un gobierno que nos terminará entregando nada. Hoy comienza el conteo de esos 649 días que faltan para terminar con la mediocridad y el abandono y el comienzo del hito que permitirá comenzar a recuperar y reconstruir nuestro hermoso país. Tenemos la esperanza de que las cosas puedan cambiar, de que la gente que quiere gobernar lo haga distinto a como se ha venido haciendo, de que hagamos las cosas de una forma diferente, poniendo el foco en servir a los demás, poniéndonos en su lugar para hacernos cargo de los problemas y encontrar soluciones de verdad. Para nosotros la esperanza es imparable, porque ahí está la fuerza de Chile y de los chilenos. Es verdad que estos dos años han sido una pesadilla para millones de chilenos, pero las pesadillas se acaban y los sueños se pueden cumplir si trabajamos con fuerza, humildad y poniendo lo mejor de nosotros para sacar la tarea adelante. Porque Chile merece más que el gobierno que tenemos. Llegó la hora de reconstruir el país que merecemos. Buenas tardes.